Para mí Ordesa es el sitio más especial de los Pirineos. En Goriz descubrí otra faceta de mí. Empecé a vivir el monte mucho más intensamente y después de los primeros años descubriendo todos los rincones que podía aquí, cada vez que volvía me sentía como en casa. En esta travesía, mientras lo hacíamos me daba igual tardar una hora más, una hora menos, no era tanto sobre el tiempo sino era qué estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo. Ha estado brutal, ha estado brutal. Y poder compartirlo con Marta y Jean-María me hace una ilusión terrible.